En efecto, señalar que el día de ayer en una citación que tuve al Honorable Congreso de la República se hizo público una denuncia por parte de un líder migrante guatemalteco, que a la vez es colega de ustedes, periodista, sobre actos, posibles actos de corrupción que realiza un vicecónsul nuestro guatemalteco que actualmente se desempeña en el consulado de Tucson, Arizona. Quiero expresarles que nosotros recibimos esa denuncia el día 6 de marzo, hace 21 días aproximadamente, desde el momento en que recibí esa denuncia, instruí a la directora general de la Cancillería, a la embajadora María Luisa Rodríguez y al vicecanciller Oscar Padilla a iniciar una investigación profunda. Por supuesto que necesitamos realizar esta investigación y determinar y tener pruebas, porque no puedo partir o tomar una decisión si no tener las pruebas correspondientes. El día, esta mañana, tuve una conversación con algunos funcionarios y me ofrecieron resultados de la investigación lo más pronto posible. Lo más pronto posible puede ser no más allá, de pronto a la siguiente semana después de Semana Santa. Tenemos Semana Santa en medio, entonces esto por supuesto interfiere. De comprobarse los actos de los cuales se están acusando a este señor, el señor no sólo será destituido, sino que también será enviada esta denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público determine si procede penalmente contra esta persona. Yo ayer fui claro en señalar que no voy a permitir un solo acto de corrupción en el Ministerio de Relaciones Exteriores y mucho menos en los consulados guatemaltecos. Y no sólo no permitir actos de corrupción, sino que no voy a permitir que lucren con nuestros migrantes. Nuestros migrantes aportan, el año pasado aportaron alrededor de 5.600 millones de dólares a economía de este país, la principal fuente de divisas de este país. Está clarísimo el esfuerzo que nuestros migrantes hacen por nuestro país y por supuesto lo menos que podemos hacer en el servicio exterior es responder a las necesidades que ellos presentan. Hoy se presentaron una serie de quejas, por llamarle de alguna manera más, en la cual también señalaban malos tratos. He instruido ya al servicio consular para que el respeto sea total hacia nuestros migrantes. Y le pido a todos nuestros migrantes en Estados Unidos que reciban un maltrato de cualquiera de nuestros funcionarios que lo denuncien, por favor, ante este ministerio. Nosotros vamos a proceder de inmediato porque todos los funcionarios consulares le deben respeto y por sobre todo le deben un trato digno y humano a cualquier migrante guatemalteco que se presente ante cualquier consulado sea en Estados Unidos, en México o donde esté situado. Hay problemas también con procedimientos. Estos problemas, explicaba en la mañana, no son responsabilidad de la Cancillería porque quiero recordar que en el caso de los pasaportes nosotros únicamente servimos como captadores de la información. Nosotros no emitimos los pasaportes. Los pasaportes son emitidos por la Dirección General de Migración y hay un caso muy lamentable de Atlanta en donde una señora solicitó su pasaporte en enero y esta es la fecha en que la Dirección General de Migración no le envía su pasaporte. He instruido también al viceministro Oscar Padilla quien lamentablemente hoy no está en Guatemala, está en México con los viceministros de Migrantes de Honduras y El Salvador atendiendo temas de migrantes. He instruido que cree un mecanismo inmediato con la Dirección General de Migración para que este tipo de casos sean resueltos a la brevedad y que nuestros migrantes no se vean afectados. Estimados amigos, amigas periodistas, tengan la certeza que este ministerio está para servir a los migrantes y como lo hemos dicho en muchas oportunidades, la prioridad número uno en la política exterior de Guatemala es la atención a los casi dos millones de migrantes guatemaltecos que viven en el exterior. Buenas tardes ministro, usted ya hablaba de una destitución que ya se había efectuado, no sé si tiene más o menos otras denuncias o información de dónde se podrían estar... Yo recibí, bueno, la cancillería, soy canciller desde el pasado 18 de septiembre, fui vicecanciller por casi seis años y antes director general de varias áreas, recibí una denuncia de dos empleadas locales, contratadas localmente en el consulado en San Francisco sobre malos procedimientos administrativos por parte del consul general en San Francisco. Esto fue probablemente finales de diciembre, no recuerdo ahorita con certeza. Integramos de inmediato una comisión, integrada a esta comisión por diplomático de carrera, por gente de mucha experiencia, una de las personas que integró esta comisión es una diplomática que lleva más de 40 años en este ministerio y con mucha experiencia en el tema consular, viajaron a San Francisco y determinaron la culpabilidad del consul, quien además aceptó su culpabilidad. En este caso no eran problemas con partidas de nacimiento, con pasaportes, sino que eran procedimientos administrativos, financieros administrativos dentro del consulado que por supuesto no se obligaban a la destitución inmediata. La destitución fue realizada la semana pasada, el consul destituido, era un señor de carrera, que lo lamento muchísimo por él, pero no vamos a tolerar este tipo de errores absolutamente de nadie, sobre todo estos errores que pueden constituir eventualmente un delito penal. El consul era el señor Francisco Escobar y no nos tembló la mano para destituirlo porque vamos a actuar conforme a la ley y mucho menos nos va a temblar la mano en destituir a aquellos funcionarios consulares que puedan estar involucrados en temas de ventas de partidas de nacimiento o en cualquier otro tipo de gestión ilegítima porque los migrantes guatemaltecos no se lo merecen. Así que pueden tener ustedes la certeza que tienen un ministro de Relaciones Exteriores y tienen un servicio diplomático honrado, honesto, que no vamos a permitir que por dos o tres manzanas podridas que tengamos se nos tilda todo el ministerio. ¿Hay información de otras quejas, ministro, en otros consulados? Sí, el día de hoy recibimos quejas, pero sobre todo de procedimientos administrativos, como el que mencionaba en la señora de Atlanta, que pidió su pasaporte en el mes de enero y que al día de hoy, tres, casi cuatro meses después, no lo ha recibido, o quejas de que no fueron atendidos en el horario. El día de hoy instruí, como señalé, a la directora general administrativa y al viceministro Padilla para que informen e instruyan al servicio consular que deben atender con dignidad, con trato humano, a todos los usuarios del servicio consular guatemalteco. E insisto, si cualquier guatemalteco tiene alguna denuncia que hacer, yo les pido, por favor, que nos escriban directamente. Mi correo electrónico es cmorales arroba minex punto go punto gt, leo ese correo y ahí he recibido denuncias de muchos guatemaltecos y cada denuncia que se reciba va a ser debidamente investigada. Y si hay algún funcionario responsable, se le va a aplicar la ley conforme lo señala nuestro ordenamiento jurídico.